Y bueno a todos chavales, hoy os traigo este vídeo breve para indicaros donde está el link del trailer de la nueva canción de Destiny, la que va a salir Y nada, solo para eso, no voy a subir el vídeo de mi canal, ya que el vídeo no es mío, pero os pongo el enlace en la descripción de donde está el trailer Así que nada, a disfrutarlo Gracias